¿Hacer personajes bíblicos con rollo de papel higiénico? ¡Sí! ¡Eso lo veremos! ¡Hola! Yo soy Gabriel y hoy les voy a mostrar cómo hacer estos personajes bíblicos para que los niños jueguen y también para que las maestras cuenten sus historias. Vamos a necesitar un pedacito de tela, un pedacito de correspún con escala, un pedacito de papel con diseño, una silicona, un hilo, un rollo de papel higiénico y una tira para adorno. También necesitamos una tijera y un plumón, de preferencia negro. Aquí vamos a marcar estas medidas y después la cortamos. En el papel escarchado vamos a marcar 5 x 5 centímetros en cada lado y lo vamos a cortar. Ahora vamos a pegar la ropa de nuestro discípulo. Yo utilicé papel escarchado con sticker, pero ustedes pueden utilizar papel de regalo, papel de colores u otros papeles. Para la túnica de nuestro discípulo, yo utilicé papel con diseño y ahora lo vamos a pegar. El borde va por encima del papel con escarcha. Ya está casi lista la túnica. Para los adornos, yo utilicé esta tira de papel escarchada, pero es opcional. El acabado se queda más bonito. ¿Se dan cuenta cómo va tomando forma el personaje? Así quedó nuestra túnica. Ahora vamos a hacer la parte de la cabeza. Vamos a prensar la tela en la cabeza y vamos a amarrarlo con el hilo. Una vez que ya hayamos amarrado, vamos a cortar la sobra, pero no tanto. Ahora vamos a hacer su rostro. Con el plumón negro, vamos a dibujar sus ojos, sus cejas y su boca. Así quedó nuestro personaje bíblico. Comenten qué les pareció y a qué nombre le ponemos a este muñeco. Espero que les haya gustado. No olviden que los moldes están aquí abajo en la descripción de este video. Y también no se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!